Nunca me imaginé que podría ser tan difícil iniciar una conversación para un video de YouTube. De verdad que lo encuentro un poco intrigante. Y la verdad que quería comenzar a hacer videos para YouTube hace mucho tiempo. Y lo que me retenía era el pensar qué dirá la familia, qué dirán mis amistades, los comentarios. Siempre pensando en el qué dirán. Pero creo que ya es momento de dejar todo eso atrás. Y si bien es cierto lo que estoy mostrándoles no tiene nada que ver con lo que hablo, es una manera de lanzarme a la cancha, lanzarme al escenario y comenzar. Les pido ayuda. Lo que necesito es que me den su opinión. Sé que van a trolear a montones, van a decirme cosas. Y estoy listo para eso. Y me gusta la idea. Necesito la ayuda de todos ustedes, me den consejos. Y yo sé que esta plataforma es para el público, ¿no? Es para que ustedes lo vean y ustedes estén contentos y se distraigan por las cosas que nosotros, los que somos creadores de contenido, podemos mostrarles. Es la primera vez que hago un texto que estoy hablando aquí de manera pública. Y si bien es cierto estoy un poco nervioso porque no sé cómo va a salir esto. Pero nada, nos vamos para adelante. Vamos a ver qué tal sale. Vamos a darle con todo. Y antes de despedirme, los invito a que vean mis otros videos, se suscriban al canal y no se olviden también de darle un click a la campanita para que sepan que he puesto videos nuevos. Nos vemos. Bye, bye. Chao.